Pro Inversión y el Ministerio de Economía y Finanzas organizaron la presentación de nuevo reglamento de obras por impuestos para informar a funcionarios públicos y representantes del sector privado sobre los ajustes realizados a la normativa. Entre las novedades se destacó que los gobiernos regionales podrán utilizar ahora los recursos del Fondo de Compensación Regional, FONCOR, para ejecutar inversiones y proyectos a través de obras por impuestos. Uno de los principales cambios a resaltar es que ahora las empresas tienen la posibilidad de pagar hasta el 80% de su impuesto con cargo al certificado de inversión entregado después de la obra por impuesto. Eso va a ampliar el monto que las empresas pueden destinar para financiar proyectos. Otro de los cambios importantes es que se ha habilitado la fuente del FONCOR, el Fondo de Compensación Regional y va a permitir que todas las regiones aumenten su capacidad de financiamiento de obras por impuestos, pero sobre todo va a permitir que regiones que antes no tenían monto, como Lambayeque, como Amazonas, como San Martín, ahora sí puedan financiar proyectos de obras por impuestos. Un panel de expertos analizó, además, los nuevos aspectos del reglamento de obras por impuestos, así como la presentación de la cartera de proyectos OXI 2024, que priorizará también iniciativas para reducir la anemia y la desnutrición infantil, así como la construcción de viviendas rurales. Para el sector privado, el nuevo reglamento incentivará la inversión mediante obras por impuestos, es decir, nuevas empresas se sumarán a esta modalidad a nivel nacional. La ampliación, por ejemplo, al 80% de las obras por impuestos es excelente porque se va a poder permitir a las empresas que puedan financiar más proyectos. Necesitamos la mayor participación de las empresas privadas y de nuevas empresas. Para este año, las entidades públicas tienen previsto adjudicar 58 proyectos OXI en 15 regiones por aproximadamente 1.184 millones de soles, de los cuales ya se han adjudicado siete iniciativas por un monto aproximado de 134 millones de soles. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú